Chicos, pues vamos a continuar con la Copa Libertadores Pumas contra Boca Juniors Octavos de final, partido de ida Partido de regreso, así lo voy a tomar Pues vamos a darle Recuerden que llevamos la ventaja De uno De dos, que diga, de dos goles Y pues a ver ¿Cómo nos va? De hecho, sí, nos llevamos un buen Pues vamos a ver Que todo puede suceder en el fútbol Ya saben lo que pasó en la final Ahí está Sosa Ahí está Sosa Hombre, perfecto se ve ida Vale, Barranquin Barranquin Vámonos, gritos Travesaño, creo que fue travesaño O no sé si el portero hizo su labor Pero Ahí estaba Madre mía La que nos estamos salvando Con empujón A ver Vamos Vamos, vamos Detengan a Ibra Detengan a Ibra Detengan a Ibra Va de madres En qué momento En qué momento Carrizo Qué mamada Ahí está Ibra No, no es cierto No es Ibra Imovil Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estamos a un gol de ventaja Y ellos a un gol de empatarnos Y llevar a la largue este partido Madres A ver Tú ¿Quién? Castro Metenlo Hombre Ahí, ahí, ahí ¿Cómo se pasa? Ahí, ¿Cómo se pasa? No seas cabrón No me la creo, chicos No me la creo Bien Y luego ese hombre se resbala Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Esta cosa Te la está pidiendo Manda al centro Bien Lo tenemos bien No mames Ok No, no, no Este hombre la va a despejar ¿Para qué le llegamos? Si la va a despejar Bien, Derón Bien Puto Herrera Aparte de que fallas penales, cabrón También La cagas Mira Para mí que este güey ya no debería tirar penales Los penales Ya no debería ser el cobrador oficial Debería de ser Ismael Sosa A ver Bien Bien Vale, vale, vale Déjala, déjala, déjala Bien Es que No mames A ver Hombre Hombre Oh, qué bien, qué bien, qué bien Métele velocidad Métele velocidad Ahí está Ahí está Fidel Martínez Ahí está Ahí estaba Es que Ah Ok Ya no ha agregado más tiempo No quiero llevarlo a la largue No se puede creer Insólito No me la creo A ver A ver En qué pinche momento nos clavaron el gol Carajo No puedo creerlo 3-0 Vamos a tener que empatar el global Sí o sí Porque no nos queremos ir así Ahí está Ahí está Ahí está Quién es Este Sosa Este Sosa Este Sosa Que le pega Vámonos Sosita Ahí lo llevas Ay cabrón Me dio una punzada A mi hombro Vámonos Sosita Bien El pinche cargador De mi Esta madre Ya no sirve Bien Ahora sí que sí Hemos empatado El global Bien Tranquilín Tranquilín Nenés Vamos A darle Con todo Ay cabrón Es que Ahí se te fue No, no, no se te fue No se te fue No se te fue Bien Vale, 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 vale A ver Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Ahí está Pégale ¡Vamos! ¡Vamos allá! Bien, britos Tanto que Que no sé Que si Ah, ya ni digo nada Vamos a ver Lo que merece La pena Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Y Dimos un buen Disparo A gol Papá Bien, pues Qué genial El partido El partido en sí No lo podemos ganar En el marcador Que nos lleva En este partido Pero estamos arriba En el global Estamos arriba en el global Con un gol de ventaja Vamos a extender Nuestra ventaja ¿Quién viene? Van Ranking Van Ranking Le vas a pegar Le pegas ¡Vámonos! ¡Venga para tu casa! ¿Quién? Britos Otra vez Britos Y empatamos El gol El gol El partido A ver, creo que se está escuchando muy fuerte mi voz En el micrófono Lo voy a dejar sordos Bien, 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 bien Ok Hemos empatado el partido Y ahí adelantarnos por dos en el global Ahí festeja con la afición Madre mía la afición Y dónde está Herrera La estaba pidiendo ahí Pero ahí llegó Britos Y pica el gol El primero Por la izquierda Y luego por la derecha ¡Pah! Se va Martínez Y llega Colazo Colazo Martínez no sé qué Ahorita vamos a meter a A ver, vamos a hacer ya la modificación Vamos a meter a Luz Dueña Por Alejandro Castro Sí, por Alejandro Castro Yo lo quiero meter Y me vale más Más bien Yo lo quiero cambiar Por ese Y me vale Ahí va otra vez Britos No Britos No Britos No todo el tiempo No todo el tiempo Cabrón No todo el tiempo Hombre Por cierto Hay un chico Que está en YouTube Dani Pacheco He visto uno de sus videos Más bien sus videos Claro Los de Pumas Que me da las gracias Por el apoyo Pues la verdad Que muchas gracias Bueno no Bueno sí Gracias por darme las gracias De nada ¿No? Simplemente hay que Pues ayudar a un A un YouTuber En el caso Me caíste Es bien Se ve que eres un chico A todo dar Y pues Pues te quiero dar Te quiero decir Que se ve Que eres un buen chavo ¿No? Y espero que tu Tu problemita Ese Ya Ya lo hayas arreglado Hijo de Puta Hijo de Y Pues nada Eres un chico A todo dar Me caes bien Y me gustaría Grabar un Pequeño gameplay Contigo Pero pues No sé si se pueda Los únicos Gameplays Que Podamos grabar Sería jugando En línea Algunos Juegos Que se pueden jugar En línea Obviamente Pero pues Como lo digo Le he dicho en varios videos Los únicos juegos Que puedo Ahí van los cambios Ya ¿No? Hay un jugador Lito Vamos a ver Quien se va Es muy difícil Ni siquiera se vio Nuestro cambio Creo Este Los únicos juegos Que puedo jugar En línea Con amigos Vendría siendo El que Pues Bueno Los únicos Que yo tengo Que es el Counter Strike Y Y el pez Que me lo he comprado ¡Vamos! Así se juega Muy, muy, muy bien Pues bien Tres goles Tres goles de diferencia Sí, tres goles Vale, vale, vale Aparto, aparto, aparto Pues bien chicos, es el único juego que tengo Para jugar en línea con amigos Y pues ya si lo adquieres lo compras O algo Te paso mi escape Y grabamos una partida juntos Y nada Es un gran chavo Me pareces amigable Y lo demás Y bueno Vámonos compritos Vámonos a los cuartos de final Vámonos Que bueno chicos Nos dieron Nos alcanzaron Nos empataron Nos dieron la vuelta en el global Pero nosotros Los empatamos La vuelta en el global Y la vuelta en partido Claro que sí A ver 8-4 Ya no tienen nada más que hacer Nos vamos a cuartos de final Chicos Final Vamos a ver con quien nos va a tocar jugar Chicos Muchísimas gracias a todos Por ver el video Saben que se pueden suscribir Comentar Dejar su like Que me apoya Y anima mucho Para seguir subiendo estos videos Así que Ahora vamos a ver River Plate Gana Tigres Gana Corinthians Gana Deportivo Toruca Gana Cruzeiro Gana En penales Gana Guaraní Guaraní Nosotros ganamos Vamos a ver con quien nos toca Vamos a ver Con quien nos toca También les invito a darle un like A mi página de Facebook Que la verdad es que Está aquí abajo En descripción del video Y bueno chicos Nos toca contra Tigres 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 De aquí de México Pumas contra Tigres Cuartos de final Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos a ver que tal nos va En el siguiente video En el siguiente partido Y nada Esperen un video diferente A los demás Que voy a dar unas noticias Al canal Y quiero hacer una dinámica Con todos ustedes Así que Nada Espero que les haya gustado el video Comenten Suscríbanse Compartan con sus amigos Denle like a la página de Facebook Y a la página de Facebook De Ser de Pumas Es quien Patrocinan nuestros videos Así que sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!